Los que están aquí, a que vean esta gaceta, es la gaceta del gobierno, nada más son 18 municipios conurbados. Toluca no verifica obligatoriamente, es opcional, es opcional. Los invito a cualquiera de ustedes a que la lea. Aquí menciona, díganme, ¿dónde ven Toluca? ¿Dónde dice Toluca? ¿Almoloya de Juárez? ¿Temoya? El Estado de México está en la megalópolis. Son 18 municipios conurbados, nada más, de la zona conurbada. Es la gaceta del gobierno, y en base a esta gaceta está autorizado el reglamento de tránsito del Estado de México. ¿Han sido abusivos con ustedes? Es opcional, es opcional. Para los que trabajan en Toluca es opcional, pero no es obligatoria en Toluca. ¿Los policías han sido abusivos con ustedes? Para el que sea obligatorio deben de reformar la gaceta. En este operativo de hoy, ¿había taxistas que sí contaban con verificación? Sí, sí, con todos los documentos, sea verificación, licencia, taxistas, y bajaban los pasajes. Pero si a ti no tenemos que bajar, no menciona Toluca, Toluca, no, simplemente el hecho fue que no nos dejan pasar al centro. La gente, la gente, deja, tiene que llegar a trabajar. No pueden llegar a un punto de acuerdo donde pongan una base. Pero si nunca nos avisaron que... ¿De quién es este cabrón? ¿De aquel lado también? Tiene que presentarse. Tiene que presentarse el mismo, ¿verdad? ¡Ve! ¡A ver! ¡Ve! ¡Ve! ¡No va a haber caso! ¡No va a haber caso! ¡No va a haber caso! ¡Hay que poner piedras, hay que hacer pasar! ¡No va a haber caso! ¡No va a haber caso! ¡Y una vez! ¡Y una vez que truene! ¡No hay algo a pegar, tu muatro! ¡Sí, ahí está... ¡Sí, ahí está... ¡Sí, ahí está! ¡No ve a ser adentrokelientes! ¡No, no, no! ¡No!